analistas economistas y especialistas financieros ya lo califican como la devaluación temida de final de sexenio y el inicio de uno nuevo y es que a raíz de las elecciones concurrentes del pasado 2 de junio el dólar ha pasado desde ese día de 16 90 hasta 18 50 pesos a la venta este miércoles 12 de junio en un recorrido por los diversos centros cambiarios de nuevo laredo se puede apreciar esta elevada cotización incluso algunos de ellos se han visto solos pues la gente aguarda ante lo elevado que está resultando la divisa verde los expertos en temas económicos ven con preocupación los efectos que generará un tipo de cambio tan elevado pues ello repercutirá en las importaciones más caras como insumos gasolinas entre otros la tan anunciada reforma judicial es lo que a decir de los especialistas ha provocado la volatilidad del dólar y el nerviosismo en los mercados financieros se teme que el dólar siga escalando en los siguientes días con información de jose garcía e imágenes de salvador gonzález para líder web cesar cruz